No sé qué está pasando, pero todo está al revés Y tú ya no me besaste como ayer Pero hoy en la playa no me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amás Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amás Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer ¿Será que no me amas? Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia Y acepta que no me amas más Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa Amor, 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 es un árbol sin nombre Que ilustra al hombre por una mujer Esta es la séptima con Johnny Love No puedo, no puedo, no puedo, no puedo seguir escuchando todas tus mentiras Yo que, yo que, yo que te amaba tanto Pero ahora eres otra cosa Otra cosa Ay, that's my life a pretty for you Y esta es la luna, baby Tú me robaste la calma, me robaste la juventud Yo que a todos les decía que no hay ninguna como tú Pero tú me abandonaste y mi vida perdió su luz Perdió su luz ¡Vaya!